vamos a ver amigos la primera vaca que se va a ordeñar a continuación así que estén muy pendientes porque ustedes van a ver de primera mano cuánto le están sacando a propósito la cría de esa vaca hembra macho hasta el día bien penchito entonces este es de primer parto siempre tiene buen ojo penchito con estas ese atraía cría vea o el bien dijo ya va a ver eso después hasta más cara va a estar porque sería muy buena ayer cuanto le sacaste de leche se pone nerviosa porque estoy aquí cuántas botellas dirí usted amigo que pudiera dar una vaca así con esa característica primer parto este diría usted que 5 botellas 8 10 o 15 pues vamos a verlo a continuación bien blandita me gusta eso y que bien fácilmente le agarras los pezones que hay una que son de pezones cortos y cuestas que ha tocado alguna vez alguna así acá amigos se ordeña con la cría a pie de la vaca vean es la costumbre les menciono este dato porque algunos han visto vacas acá en el canal que se ordeña fácilmente sin la cría a la par pues se acostumbran hubo otras que se ordeña pero con ordeñadoras automáticas ya otra tecnología pero acá se utiliza la mano humana si tiene ese distintivo por acá y para que de todo este poco de leche bernardo ahorita la vi comiendo por ahí pero después salen al potrero si esa es el problema pero como estoy diciendo que no hay cantidad de comida para ella se queda más que todo descansando ahí echada como no hay que comer solo esperan cuando les traigas el silo cuantas veces le dan silo en la mañana es uno buena mañana y un poco en la tarde y aquí hay que cuidar lo que uno tiene porque si nadie lo cuida y es de que ya vamos para el verano ya estamos ya los que hicieron sus hilos pues tienen ya una manera de medio aguantarse todo el verano aunque a veces no ajusta todo eso siento que a veces tiene que comprar rapidito eh rápido aquí veo que rápido suelta la leche y ustedes amigos que vacas en específico en este caso las ubras les gusta mejor hay algunas vacas con ubres bien caídas cortas que uno piensa que no van a dar leche y son engañosas aquí he visto una por ahí ya hace unos dos años y en este caso esta vaca pues no es así vea una vaca con una ubre pronunciada una ubre normal y es muy suave ahora el ordeño si lo bueno amigos cuando usted compre esta vaca va a llevarse una hembra en este caso de la cría cuantos meses tiene la cría en promedio eh tiene como 4 meses ya esta grandecita eh prácticamente aunque va secando su leche pero siempre da muy buena cantidad a pesar del ambiente actual le has apodado algún nombre esta vaca no mas que todo le llamamos la payula la payula esta bien jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje los amigos vean que no es mentira acá se llena el balde y más la que se toma la cría pues ya es cantidad de leche y aquí está para que ustedes la vean un poco más amigos seguro que ustedes quieren ver la cría en este caso voy a mostrárselas para que ustedes la vean siempre el penchito acá manejando buena calidad de vacas actualmente se están ordeñando cuatro vacas sería la primer vaca amigos que se ordeña por acá así que voy a dejarlos un poco para que ustedes puedan percibir un poco más la vaca es la número uno ya vamos a preguntarle los precios a penchito quizás muchos días 1200, 1500 imagínense vaca de primer parto que casi llena el balde ya está secando y si no y si fuera su primer mes pues diese mucha leche más y en qué consiste su alimentación bueno aquí vemos un poco y qué es lo que come no es una vaca que requiere una alimentación súper especial sino que es una vaca como comentaba un amigo ahorrativa vamos a ver la siguiente vaca amigos para que ustedes puedan percibirla de primera mano y pues poder comprarla vean si les parece cuál sería bueno sería esta vaca así que esperen verla a continuación un poco